La provincia de Chaco ha registrado 66 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud Pública de la provincia precisó que hasta este lunes 26 de julio se reportaron 3.326 casos positivos de COVID-19, de los cuales 2.437 personas ya se encuentran recuperadas y hasta el momento se produjeron 137 fallecimientos por complicaciones causadas por el virus. El último deceso registrado en el territorio provincial fue de un hombre de 79 años cuyo lugar de residencia era la localidad de Aviateray.